Música Amables televidentes, muy buenas tardes, otra vez más con el programa Tertulia Comunal. Un saludo muy especial a todos los comunales de los municipios de Caldas, Envigado, Sabaneta, de La Estrella, de Bello, Copacabana, Girardota, que están en sintonía también con nosotros y algunas comunas de Medellín, que también donde llega la señal de Teleenvigado. Un agradecimiento muy especial a Vivo Producciones, al gerente, a Guzmaldo Martínez, por toda la colaboración que ha tenido con estos comunales, porque venimos nosotros en el día de hoy a hablar, es una tertulia que venimos entablando con estos líderes comunales. Hoy tenemos una grata visita en este municipio de Envigado, dos personajes muy importantes. Tenemos a Doraeba Serna, ella es profesional universitaria, labora en la Alcaldía de La Estrella. Doraeba, bienvenida al programa Tertulia Comunal. Muy buenas tardes para todos y para todas, y don Hernán, pues muchas gracias por invitarnos a este espacio, a hablar de un tema más que nos gusta bastante. Muy bien, y también nos acompaña Hernán Molano, quien es presidente también de la Junta de Asociación Comunal Himalaya, es conciliador de Asociación Comunal y es delegado a la Federación Comunal de Antioquia. Nada más, mire, imagínense, qué recorrido con nuestros compañeros que tenemos en el día de hoy, y Dorita que también lleva bastante tiempo trabajando en lo comunal. Qué rico, qué rico tenerlos hoy acá, poder compartir ustedes, tertuliar con ustedes en la tarde de hoy, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar con algo muy importante, darle un agradecimiento muy especial también a todos los que nos siguen por las redes sociales, a los que nos siguen por Facebook, a todos los amables televidentes de Cable Mío, de Teleinvigado, todos los que están en sintonía. Un abrazo muy especial para todos ellos. Bueno, hoy vamos a disfrutar de un tema muy importante, de varios temas que tenemos para hablar en el día de hoy. Dorayba, cuéntanos cómo están funcionando esas juntas de acción comunal en el municipio de La Estrella. Bueno, pues lo primero, yo creo que todo el movimiento comunal anda en un proceso de reorganización. Con el tema de la nueva normatividad, la 2166 nos trajo cosas muy novedosas que creo que en buena hora van a lograr… O sea, nos revolucionó. Claro, y creo que nos pone a la vanguardia en el tema de planeación, en el tema también de organización y de planeación. Entonces, creo que en ese mismo orden andamos todos, trabajándole mucho al plan de desarrollo comunal, trabajándole a la actualización de la normatividad, estatutos, reglamentos internos. Y pues, por supuesto, en el municipio de La Estrella son 42 juntas de acción comunal, en este momento 39 que están activas y andamos en ese proceso. Con resultados muy bonitos, una experiencia muy bonita porque la gente ha sacado a relucir todo su historial y su creatividad. Es interesantísimo. O sea, que esta nueva ley nos movió. Yo creo que sí, yo creo que vino a pegarle un sacudón como al movimiento que estaba en un poquito letardo frente a asuntos que tienen que ver como con crear nuevos procesos, con organizarse y con crear dinámicas diferentes a la par pues como con la nueva… con, digámoslo así, con lo que es la administración pública. Don Hernán, buenas tardes. Bienvenido a Tertulia Comunal. Buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que están en este canal. Aprovechando esta Tertulia que es una de las grandes innovaciones que ha logrado nuestra aso comunal de Envigado, nuestros vecinos, que tiene una gran amplitud para cubrir todas las juntas y todas las aso comunales de alrededor. Muchas gracias por la invitación, mi tocada y jornada. No, esta es la casa de todos ustedes. Aquí en Envigado, Tertulia Comunal. Este programa fue hecho para líderes comunales, para que contemos todo lo que está pasando. ¿Tú qué dices, Hernán? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Boraeva? Esta nueva ley nos llegó a sacudirnos y no nos dejó salir. Pasó como la pandemia, que llegó y nos cambió. Sí, esta nueva ley realmente dio la oportunidad de que conociéramos más a fondo, nos conociéramos como acciones comunales, nos conociéramos como aso comunales y como federaciones. No es mucho el recorrido que llevo, pero he cogido tanto aprecio a la parte comunal que he tratado de documentarme lo mejor que he podido para mis actividades que realizo en La Estrella, que realmente vale la pena ser comunal. Antes de darle la participación a Boraeva, tocaste un tema muy importante, Boraeva, que nos dice que no tengo mucha experiencia, pero estoy preparándome. ¿Será que nuestros líderes comunales se preparan, Boraeva? Bueno, pues yo creo que esa es una de las debilidades grandes que tenemos en el movimiento, que creo que hay que trabajarle mucho en el tema de la formación y esta nueva norma, lo que nos lleva mucho es aprender sobre temas que para los comunales han sido espinosos. El tema de planear, entonces es difícil encontrar, por ejemplo, ahora con el recorrido de plan de desarrollo comunal, lo que uno encuentra es que estamos acostumbrados a hacer el día a día, a resolver acciones, pues cosas que se nos iban presentando en su momento, pero que no nos visionábamos los procesos de las juntas, pues como, digamoslo así, ni a mediano ni a largo plazo. Lo otro que me parece a mí que es un tema también muy ganador en la nueva normatividad comunal es el tema de mirar, de incluir, del tema de los jóvenes, el tema de las mujeres, el tema de pensarnos el movimiento para todos y todas y el tema de la renovación generacional. Que la renovación generacional no es solamente tener jóvenes en el Comité de Deportes, es que pensemos el movimiento comunal, pues también a futuro, cómo lo vamos a renovar, cómo lo estamos ajustando a las nuevas tecnologías inclusive. Es que ese es uno de los retos grandes de la ley 2166. Y tocaste un temita que ahorita no lo podemos dejar pasar por alto hora, y hablábamos, es que la parte que hemos fallado en los comunales mucho, es que no planeamos, no planeamos. Eso está inmerso en la ley 743 también, que ya quedó pues abolida, pero igual ahora en esta 2166 se le da un enfoque mucho mayor para que venga, venga joven. Es que si usted tiene una junta de acción comunal y no sabe para dónde va, no tiene ninguna junta de acción comunal. Es que mire, el orden de las cosas está ese en la planeación, el éxito de los trabajos está ese en la planeación. Cuando yo programo, yo planeo, tengo buenos resultados, de lo contrario es muy difícil, pero no nos digamos mentiras, tocayo. Tenemos juntas de acción comunal que escasamente dicen, no, está el presidente, de pronto el vicepresidente, el secretario, el tesorero, pero después resulta uno solo trabajando. Sí, sí, dale hora, no hable. Con el asunto de la planeación yo creo que hay una cosa importante, que yo creo que, y es que precisamente por eso era una de las que más afecta como que esa distribución del trabajo, porque si no planeamos simplemente el que esté en ese momento resuelve. Sí, pero yo creo que, pues viéndolo bien, es importante que sepamos primero qué es ser comunal, porque es que a veces llevamos muchos años como comunales y no sabemos qué es ser comunal, no conocemos estatutos, no conocemos reglamentos, entonces no sabemos qué es ser comunal. No, y hay algo que acabaste de decir y es muy cierto, aquí lo venimos planteando en tertulia comunal, es que una de las… hay muchas, muchas, tenemos muchas falencias los comunales, demasiadas, pero ¿hasta cuándo nos vamos a quedar en kilostados ahí? ¿Hasta cuándo? Nosotros ya tenemos que sacudirnos, compañeros, todos los que están escuchando este programa y que son líderes comunales, la invitación es a eso. Llegó la hora de que tenemos que dar un paso más adelante. ¿Yo por qué veo que hay organizaciones sociales que van mucho más adelante que las mismas juntas de acción comunal? Porque ellas están preparando, están estudiando, planean y organizan. Entonces mire qué tan importante es eso y ahí es una de las cosas que tenemos que insistir mucho ahora, pero esto lo vamos a lograr con qué, con el concurso de todos y cada uno de ustedes. Hoy nos sentimos felices de tener aquí a invitados tan especiales como ustedes que son líderes de La Estrella, del municipio de La Estrella, donde estamos compartiendo aquí unos saberes, donde estamos compartiendo unos criterios, unos comentarios. Afortunadamente esta tertulia comunal es un programa libre para nosotros poder comentar todo lo que sentimos del movimiento comunal. Sí, yo recuerdo en el programa pasado que estaba Harold y doña Marta y se habló mucho de la capacitación a los jóvenes. Sí. Y eso es muy importante, pero pensemos en los jóvenes, pensemos en los niños también, porque es que si no los, desde niños, no los enseñamos, no los llevamos a las reuniones como se hablaba en la tertulia de hace ocho días que se comentaba, llevar a los niños a las reuniones para que se den cuenta de qué es lo que están haciendo, que no es una partida de viejo, no, están aprendiendo. Entonces motivarlos, eso es muy importante. En eso hemos fallado. Lo que pasa es que yo creo que hay una estrategia que no ha funcionado con el tema de los niños y es que creemos que con los niños solamente es el asunto de la recreación. Entonces nos acordamos de los niños en las juntas de acción comunal, que para el Día del Niño, que para las novenas, pero no para el día a día, como dice don Hernán, que vengan aquí, conozcan qué hacemos. Inclusive creo que otro aspecto importante que hay que trabajar es el tema de medir el impacto de esas actividades que hacemos. Entonces, como, pues, digámoslo así, si no tenemos ningún punto de llegada, pues cualquier camino es igual. Y eso es una cosa que creo que hay que trabajarle, porque, por ejemplo, si miramos cuántos hijos hay de los afiliados, o sea, si tenemos caracterizados nuestros afiliados, digamos, entre qué edades tienen esos hijos, pues sabemos qué vamos a ofertar, qué va a ser interesante para que hagamos como juntas de acción comunal y que esos niños o jóvenes se vayan a interesar en lo que hacemos. Dorita, sí, ahí hay algo, Hernán, también que para que tengamos en cuenta. Recuerdo que anteriormente nosotros acostumbrábamos a hacer ese mapeo, haríamos, pero le decía, ¿cómo era que le denominábamos a eso? Vamos a hacer unas encuestas, las famosas encuestas, y nosotros al fin y al cabo sabíamos qué teníamos en el barrio, quiénes teníamos en la vereda, cuántos adultos, cuántos niños, cuántos jóvenes, pero ya perdimos cómo está eso, Doran y Hernán. Sí, realmente sí, me parece que eso lo hemos perdido y sobre todo que es importante que, como les decía ahora, pues que los niños estén enterados. Está muy bien que se haga una reunión o que se haga, por decir, un trabajo comunitario, es muy bueno que se vaya a trabajar en obras, en carretera, pero que a la vez se tenga un programa para los niños, un programa para los adultos, a la par, que no sea solamente vamos a hacer un trabajo, vamos a arreglar la carretera, sí, pero los niños no van a echar pala, los niños hay que buscarles otra forma de educarlos, y a eso es muy importante que ellos vean. Los papás están trabajando ahí, pero ¿por qué? Por el bienestar, porque soy un comunal, y comunal es, como le dice la palabra, es común a todos. Venga, yo tengo algo, Dora, que quería tocarle el tema con ustedes, y que a mí me preocupa bastante, yo sé que muchos televidentes que están ahora aquí, líderes comunales también, y es que yo decía, en el programa pasado estábamos tocando el tema de la incursión de los jóvenes dentro de las acciones comunales, pero yo decía que es que muchas veces nosotros mismos los líderes hemos fallado, Dora. ¿Por qué hemos fallado? Porque nosotros, por ejemplo, a nuestros hijos no les hablamos de ese cuento, no les hablamos qué es la acción comunal, para qué sirve, cuál es la importancia, no les hablamos. Entonces queremos pregonar y pregonamos que la incursión de los niños, pero partiendo de la base que nosotros somos los que tenemos que jalonar, desde como líderes, como líderes, jalonar ese proceso en nuestros hogares. Y es lo que viene pasando y lo que viene sucediendo con los hijos de nosotros. Que nosotros creemos que mandamos al niño a la escuela a que ahora lo formen, allá no lo forman, perdón, allá lo forman pero no lo educan. La educación viene desde casa, yo corrijo la palabra que dijimos al dicho. Pero hay una cosa que también es muy importante abordar con el tema de los jóvenes, y es que hemos visto el trabajo social y comunitario como algo que sufrimos, ¿cierto? Que algo muy duro, que entonces, hay veces en los que estamos en lo social y los comunales, yo, como decía don Hernán, yo llevo muchos años trabajando con el movimiento comunal, con el de la estrella, por ejemplo, llevo 12 años, larguito, voy a cumplir 13, pero antes pues también estaba en el tema social, y lo que uno ve es que como los que estamos metidos en eso, a veces hablamos mucho de las cosas que son malas, entonces claro, pues si yo escucho a mi papá y a mi mamá quejándose en porque qué pereza, uno todo lo que hace por la comunidad y la comunidad no valora, que no sé qué, entonces obviamente ellos no se van a animar. Yo pienso que tenemos que hacer como una conciencia, claro, hay que hacer una conciencia de lo que es el ejercicio, y yo creo que hay que quitar un poquito ese mito, que es un mito, es un imaginario, de que somos muy altruistas porque hacemos muchas cosas por la comunidad, y reconocer que esto también hace parte de nuestro sentir y de nuestro gusto, y que lo disfrutamos y que hace parte también, esto lo llena uno de satisfacción también, hacer este trabajo. Total. Es que en realidad, vea, a mí se me ocurre en este momento un ejemplo, es que mire por ejemplo a los niños, uno los ve porque hay vestidos de policías, y desde pequeñitos es felices porque están de policías, es una actividad de alto riesgo, digámoslo así, y ellos son felices, porque nosotros no nos podemos motivar a que sean comunalitos, o sea algo así por el estilo, o personeros, por ejemplo, niños en los colegios, o sea a nosotros nos ha faltado esa parte. Por eso, eso es lo que estábamos hablando Hernán. Y Dora, que hablamos y hablamos, pero nosotros no damos el ejemplo y no actuamos. O sea, hay que disfrutarse esto, inclusive el tema del ejercicio cuando hacemos el trabajo en grupo, que claro, son jornadas muy largas en esto, en el trabajo social, hay veces muy solo el trabajo, somos muy pocos los que no, pero los que estemos hagámoslo de manera que lo disfrutamos. Pero creo que un sentir grande que hay que empezar a erradicar dentro del movimiento comunal, es que creemos que la gente nos debe algo, nadie nos debe nada, todos hacemos todo para todos, ¿cierto? Pero voy a retomar algo muy importante que dijiste, nos quejamos más que un costalado de pollos, pero no hacemos absolutamente nada por no tener que llegar a esa parte. Ahora tenemos que ser muy propositivos para nosotros ir cambiando y saliéndonos de esa rutina que traemos los comunales de tiempo atrás. Bueno, vamos a un corte de comerciales y luego volvemos con ustedes y con nuestros invitados en la tarde de hoy. Panadería Coffee Pan. Estamos ubicados en la transversal 34 de sur, número 3362, por el barrio obrero de Envigado. Acérquese para tener el gusto de atender. Ofrecemos servicios de repostería para cualquier ocasión, diversidad en panadería en general y bebidas. Ven y disfruta las delicias que tenemos para ti en Coffee Pan. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solani, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen aún más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba frutos Bahía Solano. Ferretería y Pinturas Pintuley, tecnología avanzada en entonación de pinturas, servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y Pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31 Sur 09, teléfono 444-7524, Envigado, Antioquia. ¡Suscríbete al canal! Bueno, volvemos de nuevo con ustedes, amables televidentes, y muy encarretados con el cuento del tema de lo comunal. Esto necesitaríamos años, tiempos, días, semanas, y nunca terminaremos de demostrar todo lo que ocurre en nuestro movimiento comunal. Vamos a hablar de un tema hoy que me parece vital, no lo podemos dejar pasar por alto. El egoísmo en los líderes. Esa parte también es bueno tocarla hoy. Alguien de una vez nos escribieron y dándole un agradecimiento muy especial a los que nos siguen en las redes sociales. Un saludo muy especial para todos ellos. Y decirles, bueno, vamos a compartir con ustedes esta parte en el día de hoy. Dora, ¿qué crees tú sobre ese tema de ese egoísmo que se gasta en nuestros líderes? Algunos líderes, perdón. Bueno, yo quiero como hacer una contextualización de algo. Yo soy de profesión psicóloga, y cuando llegué al municipio, pues llegué a trabajar. Bueno, yo vengo también de otra subregión, también muy comunal, que es el suroeste, pero realmente el tema comunal se vive diferente en todas las subregiones. Cuando llego a La Estrella, un municipio del Valle de la Urra, llego y bueno, veo que hay asuntos que permean el movimiento comunal, que tienen más que ver con el ser que con el hacer. Y es que se nos olvida que, claro, un liderazgo positivo puede impactar mucho, pero uno negativo también puede acabar con un proceso. Y en ese momento, estoy hablando de hace 13 años y que eso sigue vigente, yo encuentro que el principal componente que hay que trabajar en todo lo que sean los grupos, y en especial por las juntas, porque son grupos muy grandes y muy relevantes en los territorios, es el asunto del ser humano, el desarrollo humano, de cómo interactuamos, de cómo yo como persona y con mis limitaciones, fortalezas, debilidades, angustias, pues tengo que dar, no sé, liderar procesos, pero también llevar eso y compartir con el otro. Yo creo que un componente grandísimo que hay que trabajar es el tema de, inclusive el tema de la autoestima, porque cómo me siento yo cuando estoy en un proceso grupal, es también lo que termina reflejándose en el proceso. Es un componente grande, que diría uno que tendría que ser el que jalone todo lo demás, porque uno encuentra inclusive movimientos o juntas de acción comunal que así tengan el recurso, así tengan los proyectos, si no tienen las personas preparadas para hacer esos liderazgos sanos, no va a dar buen resultado. Exacto, eso es una realidad, y eso no lo podemos ocultar ni taparlo con un dedo, el sol no lo podemos tapar con un dedo, son realidades, pero es bueno tocarlas acá en este programa, porque la idea no es que nos volvamos críticos, sino que nos volvamos constructores, porque tenemos que cambiar todas estas cosas que venimos ventilando acá. Hernán, ¿qué opina de ese egoísmo que se gasta en algunos líderes? A ver, el egoísmo pues es algo natural en las personas, porque pues lógicamente primero estoy yo, pero primero estoy yo a través de los demás, o sea, no podemos pensar en uno solamente, sino pensar en uno, pero con los demás, porque somos personas en sociedad. Ese egoísmo yo pienso que nace a veces, algunos líderes como que detectan, no sé si consciente o inconscientemente, la ignorancia de muchas personas, entonces aprovechan la ignorancia de las personas y quieren manejarlas a su antojo, entonces ese es un egoísmo completo, pero si yo realmente quiero ser un líder, debo trabajar con la comunidad, debo darle lo que yo conozco, yo realmente soy comunal hace muy poco tiempo, pero le he cogido mucho aprecio, porque me he dado cuenta que ser comunal, yo ya tengo, soy muy veterano, ya estoy pensionado y apenas vine a conocer los comunales hace siete años más o menos, pues le he cogido tanto aprecio que sin darme cuenta he ido llegando a ciertos puestos que no me imaginé, entonces, pero es trabajar por la comunidad, trabajar por la comunidad es delicioso, es sacrificio hasta cierto punto, porque se tienen que sacrificar muchas actividades personales y sociales, pero es por la comunidad y vale la pena, vale la pena. Sí, Dora, ya desde tu punto de vista profesional, ¿qué recomendarías que hiciésemos en el movimiento comunal como país cambiando todo esto? ¿Por qué te lo digo? Por una sencilla razón, hay un lema que todos ustedes, amables televidentes y líderes comunales lo saben, decimos el comunal hace días buenas y nadie las vio, pero hace una mala y inmediatamente le caen encima. Entonces, no es solo eso también, sino que también encontramos dificultades muy grandes con líderes que no comparten, que no les gusta compartir su conocimiento, se vuelven egoístas. Y yo digo que el conocimiento entre más abierto, pues mucho mejor, porque nosotros si estamos trabajando para el servicio de una comunidad, no es para un bien personal, tendríamos que ser muy claros en esa parte. A ver, Dora, te escuchamos desde tu punto de vista profesional y de lo que te ha tocado mantear con los líderes comunales desde hace 13 años. Yo voy a retomar una cosa que decía don Hernán Molano, que es muy importante, y es el tema de esos liderazgos. Mire, los liderazgos, yo creo que no solamente hay que trabajarle mucho al ser para fortalecer esos liderazgos positivos, sino que también hay que trabajarle al resto, a los que no son líderes, sino que son, digámoslo así, el grueso, la masa del movimiento comunal, para poder confrontar esos liderazgos que no son tan positivos. Porque el otro hace hasta donde usted se lo permita, y el movimiento comunal creo que ha permitido muchos abusos de esa fortaleza tan grande que tiene. No se nos puede olvidar que el movimiento comunal tiene una presencia grande en todos los territorios, es la organización de base más grande que tiene el país, y eso pues ha servido para muchas cosas, cosas muy buenas. O sea, usted va a muchísimas partes y yo creo que no hay ningún territorio que no diga, la escuela no la hizo, la Junta de Acción Comunal, el acueducto, todo, este país se ha construido por la Junta de Acción Comunal. Pero también hemos encontrado procesos negativos, que, digámoslo así, que líderes no tan sanos que llegan a aprovecharse de ese trabajo y esa credibilidad de la comunidad, y creo que la tarea también es que la comunidad aprenda a identificar eso y a defender el movimiento. El movimiento comunal lo defienden quienes los que estamos adentro. O sea, se tiene que defender desde adentro para poder conservar una cosa tan bonita que es ese tejido humano que tenemos. Es que yo creo que ahí nos ha faltado, ahí nos ha faltado para que le demos ya la participación a Hernán, a Hernán Molano. Es que eso del tejido humano no lo hemos trabajado de la forma que debe. El tejido social, sí es. No lo hemos tenido en cuenta porque aquí hay una cosa muy grande que yo quiero decir. Si arrancamos de nosotros, que decimos que, si usted mira el escudo de la acción comunal, usted ve que el último segmento que tiene es de la familia. En el medio están las herramientas y arriba está la bandera de Colombia, porque somos un movimiento nacional. Y lo que tú decías ahora es cierto. En cualquier rincón de Colombia hay una junta de acción comunal. Desde el Amazonas hasta la Guajira. Y de todos lados tenemos juntas de acción comunal. ¿Cómo subsistimos? ¿Cómo vivimos? Por obra y gracia de Dios. Pero le digo que es una cosa hermosa. Pero yo te decía que no lo hemos sabido canalizar. Porque si nosotros nos uniésemos, ¿te imaginas qué sería de este movimiento? ¿Qué opina Hernández? Sí, es que la realidad es que uno tiene que unirse a la comunidad. Tiene que trabajar con la comunidad. Porque si uno trabaja solo, pues no le da el bienestar de lo bueno que se hace. Porque uno trabaja, inclusive, es algo muy, como digamos, algo que no es como real. El hecho de que uno tenga que trabajar con tanto ánimo, sabiendo que es algo que a uno no se lo van a pagar. Pero se lo pagan, la comunidad se lo paga con la respuesta, con la aceptación que tenga. Uno en una empresa va y trabaja y uno sabe que tiene que hacer un trabajo y le pagan. Pero en este no. No, por lo digo yo, que yo ya de veterano es que he logrado aprender el trabajo con la comunidad. Y he cogido tanto aprecio que así no me pagan. No, pues es que trabajo por la comunidad. Sí, así es. Lo otro, lo importante, tocaste un tema muy importante. Nosotros siempre nos hemos dedicado a la comunidad, siempre. ¿Y le pasa alguna situación en la comunidad y a quién acuden? Dora. Al presidente de la Junta de Acción Comunitaria. Es el primero que van a buscar. Venga, tengo este problema. ¿Qué hace el presidente? Se levanta, se está en su casa, sale, se viste, vuelve y sale y se va con la persona, ayudarle a solucionar su problema. Entonces, en el tejido social tenemos muchas cosas. Pero en lo humano hemos fallado mucho y te voy a decir el por qué. Porque si yo veo que yo tengo un líder que es bueno, a mí me da alidia reconocer que él es bueno. Hernán, ¿por qué me tiene que dar a mí decir, cómo decir, no, no puedo reconocer lo que esa persona hace? ¿Cierto? Es que la bondad, la bondad no está en las personas buenas. Cualquier persona, por insignificante, puede ser el más humilde y puede tener verdades muy grandes que uno no se las reconoce. O sea, hay personas que le dicen o no cualquier cosa o cualquier motivación y uno dice, hombre, yo no me esperaba esto de esta persona. Pero es porque hay que valorar las personas que uno tiene al lado. Hay que valorar todos estos comunales que lo creen a uno o lo consideran un líder. Hay que valorarlas y uno tiene que trabajar con ellos. De todas maneras, es importante trabajar con la comunidad y por la comunidad desde que a uno le nazca, no por obligación. No, es que eso es lo bonito de este cuento, que nosotros nos metemos en el trabajo y es hágale, sin pena ni gloria como decimos nosotros. Pero yo a lo que me refiero, Hernán, y ahorita para que Dora nos complemente esta parte, es que yo decía, pero ¿por qué me da lidia a mí reconocer que Doraeva está haciendo el trabajo bien? Y en vez de estar criticándola, decirle Doraeva, felicitaciones. Ahí en esa parte del humano es que hemos pecado mucho. Porque yo hago las cosas y las puedo que las haga con muchas ganas. Pero igual también en el momento en que las hago con muchas ganas, también llega otro a acabar lo que ella decía ahorita, destruir lo que vos estás construyendo. Bueno, vamos a un corte de comerciales y luego venimos con ustedes, amables televidentes. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solani, platos hechos con el sabor del pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen aún más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana, contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba frutos Bahía Solano. Ferretería y Pinturas Pintuley, tecnología avanzada en entonación de pinturas, servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y Pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31 Sur 09, teléfono 444-7524, Envigado, Antioquia. ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a retomar el tema de lo que veníamos hablando, de la parte de ese liderazgo que nos da la idea reconocer en el otro, sabiendo que nosotros lo tenemos escrito en la ley, los principios fundamentales de la acción comunal, ¿cierto? El uno, pero nos los pasamos por encima. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, lo primero que creo yo es que nos hace mucha falta conocer el espíritu de la ley, o sea, el espíritu de la norma. Como no lo conocemos, entonces al movimiento llegan muchas personas que llegan es por asuntos personales, llegan es por intereses que tienen y que creen, bueno, aquí tengo todo el terreno abonado, entonces aquí vengo y aquí logro mi propósito. Entonces yo creo que si todos los comunales entendieran el espíritu de la norma como está planteado, esto sería maravilloso. Nosotros tenemos un asesor, un compañero que se llama Fred, que está terminando derecho y les decía hace poco en un taller que hacíamos, mire, en la ley no es solamente para los abogados. Si ustedes todos los días se leen, siquiera tres artículos, es que no tienen que leerse la ley de una, le hacen tres artículos todos los días y verá que ustedes en un mes, póngale dos meses si tiene la norma, toda leidita conocida y se la van absorbiendo. Eso nos pasa mucho en el movimiento, que como no conocemos el espíritu de la norma, entonces simplemente nos dedicamos a cumplir, que con algunas cosas para parecer que esto es un ejercicio comunitario. Entonces, por ejemplo, yo soy una que digo, bueno, no hemos podido entender que el tema de los convites es solamente una actividad de las que tienen las juntas, no es, esa no es la única función del movimiento comunal. El movimiento comunal ha evolucionado mucho y tiene que evolucionar a crear tejido social, a ofertar otras actividades, porque si quiere incluir las mujeres, los niños, los jóvenes, pues tenemos que pensarnos también en actividades que los motiven a estar aquí. Dorita, ahí tocaste, paremos hoy un momentico, hagamos énfasis y hincapié en eso, Hernán. Bueno, mire, ella decía algo muy, muy claro, si nosotros conociésemos más la ley, estaríamos menos enredados y menos nos enredarían, como dijiste tú al principio, que esos líderes que llegan a aprovecharse para enredar al otro. Entonces, la persona cuando está en ese caos, en ese caos porque no conoce, no tiene esas dudas, es lo que vos decías ahorita, impera más lo malo sobre lo bueno. Ahí es donde la persona empieza, el líder empieza a echar un poco hacia atrás, pero hay algo muy lindo que yo le recomiendo a todo el mundo. Muchachos, hay que leer los objetivos de la acción comunal y hay que leer los principios de la acción comunal, artículo 16 y artículo 18 de la ley 21 de 66. Ahí está ahorita plasmado el quehacer comunal. Ya no tenemos nada que inventar, eso está claro, pero si hacemos un ejercicio y le preguntáramos a la gente, bueno, ¿usted conoce los principios de la acción comunal? Es que justamente lo que hablamos al principio, que si no conocemos qué debemos hacer los comunales o por qué no llamamos comunales, hay mucha normatividad. Y lo que decía ahora es que si no somos abogados, pero si estamos en una función de una actividad de la acción comunal, debemos saber qué tenemos que hacer. Si no somos conciliadores, por lo menos a ver qué hace un conciliador, si somos vicepresidentes o presidentes, a ver qué tiene que hacer, no es para ver qué puedo conseguir de ahí, no. A ver qué puedo dar, hay que conocer para poder actuar, de lo contrario no podemos hacer nada, o sea, no podemos dejarnos llevar por lo que nosotros pensamos. Puede ser que la persona piense muy bien, pero si no conoce la normatividad, hasta ahí llegamos. Mire, ahí partiendo de esa base nos damos cuenta de todas las falencias que venimos teniendo en el movimiento comunal desde tiempo atrás. Y que la invitación de este programa de tertulia comunal, con la participación de estas personas que vienen a compartir esos saberes con ustedes y con nosotros, es ese. Tenemos que entrar a cambiarle la cara a esto. No podemos continuar con el mismo cuento. ¿Por qué? Porque entonces vamos a caer en los mismos errores que se han cometido todo el tiempo. Sí, es que, vea, yo admiro mucho la labor que Vito Cayo Hernán ha realizado aquí en la zona comunal en Vigado, y sobre todo la cartilla que lograron elaborar, que para mí es una de las minibiblias de los comunales, porque usted encuentra todo ahí muy detallado. Claro, si eso lo manejáramos los comunales, si esa miniososidad de las normas, como está en la cartilla, que entiendo que ya su comunal estrella también a través de Doraeva se va a realizar algo con esa cartilla, porque ya más adelante ya las puede informar. Podemos darnos cuenta qué necesitamos para hacer comunales, cómo se debe manejar la normatividad. Cuáles son las funciones de un secretario, cuáles son las funciones de un tesorero, cuáles son las funciones de un fiscal, que es que a veces pensamos que es que yo pienso así, pero sí usted piensa, pero está ajustado a lo que está ahí. Entonces cometemos errores involuntariamente. Esa es una realidad, Hernán. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos ni las funciones ni los roles de cada uno. Entonces cuando yo le estoy pisando el terreno al presidente, a él no le va a gustar. Cuando le estoy pisando el terreno al vicepresidente, menos. Y eso es una de las cosas importantes que tenemos que empezar nosotros a diferenciar y que por el cual tenemos que empezar a trabajar en beneficio y en bienestar de todos los líderes comunales del Departamento de Antioquia. Bueno, y eso también viene de parte de nosotros mismos, porque cuando nosotros vamos a hacer las elecciones tenemos que pensar en que la persona que vamos a colocar en ese cargo sea la adecuada, no sea la que más imponente o la que más tenga capacidad según lo que uno piensa. No tiene que saber cuál es la hoja de vida de esa persona, porque es que a veces colocamos una persona, digamos, de presidente, por decirlo así, y como dice el vicepresidente, achuzarlo, 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 pero porque esa persona no sabe. Entonces hay que buscar quién puede ejercer ese cargo. Es como en todas las elecciones, uno tiene que buscar a la mejor persona. Hernán, vea, ahí nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando toda la vida. Nunca elegimos las personas adecuadas para cada cargo. Y es más, le voy a agregar algo que usted lo ha escuchado y que lo han dicho. No, no, métete aquí, que aquí no te toca hacer nada. Y mentiras, un conciliador tiene mucho trabajo. Cada uno de los funciones y de los roles que tiene los directivos de una organización comunal son demasiado importantes. Yo siempre vengo diciendo que esto es un engranaje. Esto es una, yo lo comparo con una caja de cambios de carro, de un carro, donde ahí los piñones, hay unos grandes, unos pequeños, unos gruesos, unos delgaditos, pero todos mueven y todos mueven el barco, el carro, hacia adelante. Esa es la función principal. ¿Qué ha pasado con nosotros? Si tenemos un buen presidente, un buen vicepresidente, fallamos con el tesorero, fallamos con la secretaria o el secretario, de pronto no tenemos conciliadores. Eso es un problema, Hernán, que no sé cómo resolverlo ni cómo esperemos sugerencias de todos y cada uno de ustedes, para que entre todos vamos construyendo esta parte y vamos saliendo de esa parte que nos perjudica. Sí, lo importante es que las personas que lleguen pueden llegar de muy buena voluntad y no conocer, pero que los que conocemos algo los capacitemos. Les digamos, esto es así, así, por acá se debe trabajar. Usted llega a una empresa y sabe que hay un presidente de la empresa, que hay un secretario, que hay un tesorero, cada uno conoce sus funciones y para eso hay una normatividad en cada empresa. Nosotros como comunales debemos conocer la normatividad. Si yo estoy como presidente, pues debo conocer todo lo que corresponde al presidente y lo que corresponde a los otros carros, porque soy la cabeza visible, soy el representante legal. Entonces, es una obligación más grande para un presidente saber, conocer bien cómo se manejan todos los cargos. Aparte de eso, capacitar y saber que si hay comités, hay un comité de salud, hay un comité de medio ambiente, saber cómo debe funcionar. Saber que el vicepresidente es el encargado de manejar esos comités, no de ser vicepresidente solamente. Es una función esencial del vicepresidente, manejar los comités. Entonces, a veces nos quedamos solamente con lo que pensamos, no acudimos a la teoría. Ese es uno de los sueños que tiene este programa de tertulia comunal. Y llegarle a todos los comunales cuando ya empecemos la parte de capacitación, donde le vamos a ir indicando a cada uno de los líderes cuáles son sus funciones, cuáles son sus roles. Porque es que hemos visto, y yo sé que se presentan muchos problemas en las juntas, es por eso, porque de pronto nunca, lo que vos decías ahora, el desconocimiento no lo exime a uno de las responsabilidades, pero también lo va metiendo en camisa de siete varas y en problemas con la misma junta. Nuestras juntas se desarticulan, es por eso. Porque si no tenemos sino una persona que es la encargada de manejar la tesorería y de pronto no resulte quien más, todo el mundo le da miedo. Y volvemos a lo que hablamos antes de las personas, de la capacidad de las personas. Porque muchas veces hay personas que sí, son muy capaces, pero no tienen tiempo. Entonces, esa es otra de las inconvenientes, que pueden ser personas muy capacitadas para manejar como presidente o vicepresidente, pero es que no tienen tiempo. Eso es una realidad. Entonces, porque realmente, lógico que uno entiende que primero la familia, primero su trabajo, desde luego, lo comunal tiene que pasar a un lado. Pero si uno se compromete, si uno dijo, si acepto ese nombramiento, yo ya acepté ese nombramiento y la gobernación le está diciendo, usted va a ser vicepresidente, usted va a ser secretario, usted va a ser tejolero. Entonces, esa responsabilidad, una responsabilidad legal. Entonces, uno tiene que asumirla. Si no es capaz de asumirla, hombre, pues renunciemos mejor. Mire, y el problema de nuestras juntas que se nos van, yo lo diría en una palabra muy antioqueña, que nos van desgranando. Cuando empiezan a fallar los líderes, que empiezan, vemos cómo se la junta, se nos va desquebrajando. Y uno, ¿qué hago? ¿Cómo consigo a esta persona? ¿A quién le digo? Y empiezo a llamar al uno y al otro. Y la respuesta es, no, yo no tengo tiempo. No, no me queda fácil. O otras veces, no, sí, sí, venga, yo me meto en eso. Y no cumplen. Entonces, esa es una de las falencias grandes que tenemos con nuestro líder. Pero es que en eso, Hernán, yo creo que hay que tener visión. Quienes podemos, llevamos un poquitico más de tiempo, pues digamos, en cada una de las juntas, porque hay gente que puede llevar más. Pero quienes ya llaman un poquitico más en la junta donde uno está, debemos saber cuáles son las necesidades de la junta y cuáles son las personas que podrían desempeñar un cargo. Porque si no, si la persona realmente quiere, pero por tener el cargo no es tener el cargo, es que hay que trabajar en el cargo. Sí, señor, así es, vamos a un corte de comerciales y luego regresamos con ustedes de nuevo. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solani, platos hechos con el sabor del pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba frutos Bahía Solano. Ferretería y Pinturas Pintuley. Tecnología avanzada en entonación de pinturas. Servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y Pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31, sur 09. Teléfono 444-7524. Envigado, Antioquia. Pintuco y Pintuco y Pintuco y Pintuco y Pintuco. Pintuco y Pintuco y Pintuco. A la parte de los estatutos de las juntas de acción comunal, al asunto de los planes de desarrollo y a los planes de acción. Que esto tiene que ver mucho y vamos a ser muy reiterativos en tertulia comunal para que las juntas tengan en cuenta que esto no es charlando, esto hay que hacer. Sí o sí hay que hacer. ¿Qué dice ahora de eso? Yo creo que hay un asunto importante. Esto va a ser serio el tema de la actualización de la norma. O sea, de hacer los estatutos, no un copy-pay, de que ver quién los tiene y venga, probémoslo en una asamblea, porque lo hemos vivido los que trabajamos, acompañamos los procesos comunales, y es que cuando se necesita una decisión importante, pues los estatutos no tienen la suficiente información, la información no es la que necesitaba la organización como tal. Entonces, tomarnos esa actualización en serio como un asunto de responsabilidad, pero también como un instrumento guía para nuestra organización. Pensemos no en los momentos buenos, porque en los momentos buenos nadie se acuerda de que buscamos la norma. Nos tenemos que pensar en los momentos críticos, cuando tenemos que tomar decisiones importantes y que ese instrumento sea una herramienta pensada para eso. Lo mismo con el tema del plan de desarrollo comunal. El plan de desarrollo comunal hay que pensarlo para la organización. Nosotros, por ejemplo, lo estamos planteando en dos miradas, pues lo que pasa dentro del movimiento, pero también lo que hay afuera del movimiento que impacta directamente el movimiento. Lo decíamos ahora, es que las juntas de acción comunal son como alcaldías en sus territorios. Entonces, resuelven todo y la gente tiene un problema y se acuerda del presidente de la Junta de Acción Comunal. Entonces, hay que pensarse todo eso y todo eso hay que dejarlo escrito, porque nosotros tenemos que planear pensando en el que no sale nada y llegó. Pensando en que esto, las organizaciones no son de nadie, ni son del promotor, ni del presidente, no, son de todo. La organización tiene que estar tan fuerte que tiene que sobrevivir a las personas. Las personas, por buenas o malas, somos pasajeras. Sí, no, y hay otra cosa, Hernán, que es relativo a eso. Y a mí me parece que, al principio lo dijimos muy claro, Junta de Acción Comunal, que no tenga su plan de acción, no sabe para dónde va, no tiene futuro. Realmente sí, porque es que ese es el norte, porque uno llegar sin saber qué va a ser, uno tiene que llegar y saber cuáles son las necesidades, lo que decía inicialmente, que saber quiénes son las personas, saber qué edad tienen, saber qué dificultades hay, porque si no, no podemos saber hacia dónde vamos a tirar y con qué elementos vamos a trabajar. Porque es que los elementos, muchas veces uno no los tiene, pero sabe quién los puede tener. Entonces, es importante conocer bien la comunidad para poder trabajar, para poder hacer un plan de trabajo, para hacer un plan de desarrollo. Y eso, como decía don Hernán ahora, eso lo exige la ley, es una exigencia, la 21 de la 21 lo exige, y ya hemos estado en capacitaciones para eso. De todas maneras, hay que conocernos para poder dar. Bueno, ese proceso en la estrella, ¿cómo va? Nosotros venimos ya por el tercer mes trabajándole duro, pues como al proceso del plan de desarrollo comunal. lo tenemos zonificado, esa zonificación obedece un tanto a lo que hablaba don Hernán. Y es que, mire, nosotros tenemos que mirar realmente cuál es el contexto que tenemos. No funciona lo mismo para una vereda que para un barrio o Estrato 5. Y también tenemos juntas en el barrio Estrato 5. Ustedes aquí en Envigado tienen muchas, ¿cierto? Sí. Entonces, y saben las necesidades son muy distintas, el contexto es distinto, inclusive el recurso humano es distinto. Entonces, hay que aprovechar todo eso. Venimos trabajándolo en esos ciclos, zonificamos el municipio como con esas particularidades, porque también es un asunto de que las juntas empiecen a trabajar pues como un pensamiento también un poco más sectorial, no solamente mi pedacito, yo hago por mi Junta de Acción Comunal, sino que trabajo también articulado con mis vecinos. Doctora, que hasta hoy, ¿cuánto es el porcentaje de los resultados que les ha dado a ustedes ese trabajo del plan de desarrollo? Yo creo que nosotros llevamos ya el trabajo más o menos en un 80%, porque nos falta eso, el proceso estamos en este momento ya organizando árboles de problema, buscando causas y efectos para consolidar el documento final. Y ha sido una experiencia muy bonita porque al principio la gente estaba muy asustada, porque no estábamos, vamos a ser realistas, no estábamos acostumbrados a planear. Pero han salido cosas tan bonitas, tan bonitas en el ejercicio que, por ejemplo, hay juntas que están formulando su plan de desarrollo de una manera muy creativa. Fuera de eso, hemos encontrado también ese retomar y buscar la historia de la Junta, de entrevistar a sus mayores, de que no tenemos casi la historia, pero aquí todavía está vivo el señor que hacía parte de hace muchos años, vamos a preguntarle a él. Entonces, esos ejercicios yo creo que es un gana-gano muy grande que los estamos documentando, porque esa es la otra cosa que creo que es importante dejar en claro. Hacemos muchas cosas, en lo social trabajamos en muchas cosas y en lo comunal también, pero no escribimos. Eso no queda escrito en ninguna parte. Entonces, todo el mundo, todos nos confiamos en la memoria de la persona y la persona se va, se muere y no le da la gana de volver a saber nada de esto y se pierde la historia. Entonces, nosotros estamos haciendo esa tarea de documentar porque tenemos que pensar en que ese legado le quede a los que llegan. Nosotros ya estamos en otro momento, ¿cierto? ¿Qué piensa Hernández de lo que dice ahora? Sí, a mí me parece muy importante y sobre todo que valoro mucho ese trabajo porque desde la Oficina de Desarrollo Comunitario de la Estrella se ha manejado todo este plan de desarrollo y se han logrado muchas cosas sobre todo porque ha habido la conciencia de muchas juntas de acción comunal de que si no es así no se puede trabajar y se ha trabajado muy organizadamente zonificando las acciones comunales zonificándolas y un sábado, por ejemplo, se trabaja dos, tres horas con ese plan de desarrollo porque muchas personas o no saben qué es el plan de desarrollo pero ahí aprenden y cosas muy elementales saber cuántos son los habitantes saber dónde estamos a quién nos rige acá a qué norma nos rige hay muchas cosas que se van aprendiendo y muchas personas que se van dando cuenta que ser comunal no es ser comunal de nombre sino ser comunal de acción porque hay que asistir a esas reuniones por lo menos para capacitarse entonces yo valoro mucho el trabajo que está haciendo la oficina de desarrollo comunitario de La Estrella porque nos ha tenido en cuenta y nos ha dado la oportunidad de conocer mucho de la parte comunal al menos nos hemos reunido todas las juntas de acción comunal no en asamblea pero básicamente una asamblea extraordinaria por grupos bueno, yo quiero desde aquí enviarle de Tertulia Comunal un saludo muy especial al alcalde de La Estrella al personal técnico a Alejandro a todos los que hacen parte de este proceso de este trabajo porque de verdad es algo muy bonito no es fácil Dora no es fácil pero si no asumimos esos compromisos y esos retos nunca lo vamos a lograr entonces es importantísimo que todos vayamos haciendo y la conclusión a la que llegamos en el día de hoy es compañeros comunales hay que cambiar de la historia al movimiento comunal no podemos seguir con la misma tradición de que teníamos atrás Dora lo dijo ahora esto se hizo a punta de acción comunal ya las necesidades básicas están todas satisfechas ya nos toca meternos a trabajar más en lo social en lo humano y a trabajar más por la familia yo creo que nosotros desde aquí la invitación de este programa es para que todos empecemos a trabajar como una familia comunal que esa familia comunal se distinga y salga adelante un agradecimiento muy especial a Dora Eva para que se despida ya de sus televidentes bueno muchísimas gracias don Hernán por habernos pues invitado a este espacio tan entretenido se nos fue rapidísimo y bueno saludos a todos los comunales especialmente pues por supuesto a los de la estrella y yo la verdad soy siempre yo soy una enamorada y convencida de que el movimiento comunal puede lograr muchísimas cosas muchas cosas muy positivas para el territorio Hernán bueno no de todas maneras agradecer a don Hernán Gómez por la invitación que nos hace desde el municipio de la estrella y sobre todo que es una actividad muy loable la que está realizando en este canal en la tertulia comunal será una obra de trabajo pero es algo que nos informa a los comunales yo lo estoy siguiendo desde que tuve la oportunidad de conocerlo a través de mi buen amigo don Hernán Gómez y entonces por agradecerle ese trabajo y esa obra que está realizando y para adelante con ella bueno un agradecimiento muy especial también a nuestro director Grimaldo Martínez de Vivo Producciones a todos los que nos siguieron en las redes sociales hoy Adriana María Ruiz a todos los que estaban allí haciendo presencia y escuchando nuestro programa un agradecimiento muy especial a Erika nuestra camarógrafa porque ha sido importantísimo todo el aporte que nos ha dado al programa de tertulia comunal un agradecimiento muy especial a todos la mejor de las tardes para todos bendiciones gracias Gracias por ver el video.